y vamos adelante directamente quiero intentar responder estas cuatro preguntas ustedes espero que me ayuden al desafío y si no las respondo digan y vamos a tratar de responderlas más ¿de qué hablamos o por qué hablamos de los acontecimientos como un parqueaguas de época? ¿qué pasó eso? de hecho todo el mundo así dice apenas pasó, todo el mundo, qué barbaridad eso fue un parqueaguas, fue algo muy fuerte no el carácter de que miraron muchos millones de personas como la segunda guerra mundial o algo así pero sí, fue algo muy fuerte para la humanidad ¿por qué? y por supuesto, ¿cuáles fueron esas fuerzas sociales esos procesos en los que construyeron en ese momento para que surgiera esto, lo que yo llamo un vórtice civilizatorio empezaron con influencias en uno como lo que a veces llaman la tormenta perfecta pero a nivel civilizatorio y luego México en particular pues, respecto a lo que ocurrió en México ¿con qué otros procesos hizo sinergia lo mexicano? ¿cómo estaba enlazada a esas otras cosas que estaban pasando en otras partes? y además, ¿por qué decir que la manifestación del silencio fue un punto cumbre de nuestra experiencia 68-era? si se fijan, estoy dando un milagro cuartísimo de no meterme con que nuestro eje y nuestra cruz es el 2 de octubre para mí, el punto cumbre del 68-8 mexicano fue ese 13 de septiembre voy a tratar de argumentar con claridad ¿por qué? me haré un poquito de reflexión vamos a adelante primero el 68 un nudo que a nivel mundial híjole, estaba cargadísimo de cosas cargadísimo de cosas van a ver ustedes ¿por qué? ¿por qué insisto en varias cosas que ocurrieron un poco antes? está claro, ¿verdad? la guerra civil española o la represión tanto franquista como alemana a ese proceso libertario que ocurrió en España entre el 36 y el 39 fue la puerta de entrada a la segunda guerra mundial apenas vieron los alemanes en frente de los monarquistas españoles listos para proteger su avance se lanzaron sobre el coronavirus si termina la guerra civil en España y entra a Alemania nacional socialista la segunda guerra mundial que por supuesto ya saben ustedes culminan con la nuclearización de los saldos de esa guerra ¿no? se reparten mundo Alemania es partida Corea está en jarroneos de entrada vamos para allá pero esa acritura sin embargo favorece varias luchas de liberación nacional son muy importantes porque le van a dar su su color y su calor al 68 aunque inicia la guerra fría como tal y la guerra armamentista nuclearizada y nacen las Naciones Unidas como para tratar de balancear esos intereses de los estados también empiezan a pasar una serie de cosas muy muy fuertes a nivel social y político 45 47 logra su independencia de Inglaterra la India 49 vean que la República Popular China digamos va haciendo un balance de cuentas con el nacionalismo el gobierno que tenía antes de esa gran guerra en 1950 se enfrenta ese avance norteamericano a querer como modificar la ecuación de segunda guerra mundial en Corea y se topa con el duro frente chino y con las guerras de la Unión Soviética apoyando a los coreanos y se topa con una guerra de la que a dura pena pueden salir dividiendo en dos Corea seguimos en nuestro ¿verdad? 52 por el otro lado en América Latina ocurren otras cosas ¿no? en Asia pero en 52 hay una revolución en Bolivia de la que ya tenemos poca noticia pero una formidable revolución con grande con gran fuerza social que recogió no solo democráticamente sino pluriculturalmente la inmensa presencia indígena que tenía en sus tierras duró unos buenos años ese proceso revolucionario boliviano y cargó la condición latinoamericana de una nueva tonalidad digamos de un nuevo color simultáneamente 53 por un lado los vietnamitas derrotan pero estrepitosamente a las fuerzas francesas en Vietnam es digamos la primera gran derrota imperialista post segunda guerra mundial un pueblo aparentemente de Carpecin que se tras se va la tropa con la curva entre las patas de Vietnam entre los Estados Unidos porque piensan que eso todavía es una colonia que conviene manejar pero desde ahí desde ese momento empiezan a pasar otras cosas en Asia que tiene que ver mucho con lo que vamos a platicar un poquito después simplemente en las ángeles los 47 53 empiezan también a cuestionarse ese reparto de unos territorios bajo el pilavo de la Unión Soviética y su gobierno y pues empieza a haber cuestionamientos en Alemania empieza a haber fuertes cuestionamientos en Polonia en Hondría en Hondría es el más fuerte y violento y si me imagino en ese salón de ellos también decía yo que en América Latina sigue habiendo también otras movilizaciones muy fuertes como hasta de Cuba triunfa con una revolución democrática popular no parece muy peligrosa para los intereses norteamericanos pero muy rápidamente se convierte en alguna cosa ¿verdad? Esa es la entrada a los 60 este proceso entre los 50 entre el fin de la segunda guerra mundial y el inicio de los 60 genera una serie de turbulencias fuertísimas en el planeta bueno el 68 tiene además otras cargas otras cargas culturales y no solo político militares o político territoriales dos importantísimas o tres digamos una es la de esa revolución feminista o revolución de de la reivindicación del segundo sexto como dijo la señora Simone de Beauvoir como ven ustedes desde 49 ya está reivindicando una nueva manera de percibir lo femenino simultáneamente Reich uno de los digamos analistas de la escuela francfurtiana pero también vinculado a Freud en fin empieza a cuestionar toda la necesidad o la la represividad de la sociedad occidental desde 1927 que publica la función del orgasmo y casi inmediatamente la empieza a convertir en una en una política de atención a la sexualidad para los jóvenes comunistas pero escandaliza a los partidos comunistas de la época es decir todavía no no hay las condiciones para una revolución sexual en ese tiempo en Europa simultáneamente ocurren otro tipo de procesos frente al desafío de la nuclearización del planeta en Inglaterra auspiciado sobre todo por don Bertrand Russell y Bertrand Russell un matemático muy en su época y muy valiente muy lúcido defensor de derechos humanos y defensor de una pues una forma diferente de humanidad empiezan a cuestionar que hay que pagar la nuclearización del planeta hay más este simbolito que si se fijan ustedes todavía está vigente es decir empieza a cargarse esta época de esos símbolos y de esas reivindicaciones que están naciendo desde los 20s 30s que se van forjando los 40s 50s pero que van a anunciar y que van a hacerse parte del movimiento de los 60s el movimiento que va a presagiar y cargar directamente el 68 igual que el rock and roll ¿qué es el rock and roll? una música de negros así Jerry Lewis así cuenta ¿no? que se metía a los bares de negros a oír esa música maravillosa que solo los negros tocaban estamos hablando de los 40s en Estados Unidos pero son esos negros que volvieron de la guerra y ya no se la creen que en la guerra así los ponían al frente pero vuelven acá y los retornan a una situación de subsunción no es el rock and roll es casi su expresión su delito de batalla ahí está ahí está el fat sony ¿no? ahora sí que uno de los lo ve ¿no? el maestro y el discípulo con ese maestro de buen y sensual rock and roll se los recomienda el fat sony ¿cómo se hace el rock and roll? pues primero lo hacen los negros segundo lo hacen muy cadencioso muy sensual muy fuerte y luego ya van retornando poco a poco los muchachos que los oyen y les gustan y todo eso además se cuela hacia otras partes del mundo por ejemplo México ahí tenemos a nuestra reina del rock and roll mexicano en 1955 Gloria Ríos muchacha nacida en San Antonio se llama Gloria Ríos es una muchacha que está en esa vida chicana pero ya es la princesa del rock and roll cantando esas rolas de Bill Halley aquí en México pero para los mexicanos si me entiendes el rock and roll empezó a chorrearse por todas partes de esa negritud rebelde ya en ese tiempo hacia el resto de la gente del mundo los Beatles mismos lo primero que hacen es tocar las rolas de esos negros rock and rolleros y luego que ya aprendieron bien son sus covers ya se dan a alimentar sus canciones es el nutrimento que está cargando una época hay una nueva música pero hay otra vertiente otro vector cultural que está apareciendo y que está apareciendo no tanto o no no por razones digamos directamente similares a las militares o a las culturales artísticas sino sobre todo a las otras al del desastre ambiental industrial planetario desde los 1950 se empieza a aparecer la contaminación marina la contaminación nuclear la contaminación de los alimentos el libro de 62 de lucha de nuestro ambiente sintético analiza la fragilidad con que se van debilitando las agriculturas con que se van debilitando en calidad nutricional los alimentos ya estamos en los 60 es decir ya está empezando a pasar otro tipo de cosas en donde se está acumulando conocimiento con nueva información con nuevos desafíos y no solo eso sino que los desafíos tienen una nueva versión ahora sí que planetarizada y gracias al propio desarrollo de la tecnología de guerra las fotos de la tierra los satélites se desarrollaron para después de la segunda guerra mundial pero nos ofrecen imágenes ya de una visión diferente de la tierra que lleva a pensar la tierra de manera más unitaria de manera que el conjunto de civilizaciones hasta el maestro brother francés estaría hablando de las civilizaciones Darcy Olivero en 68 y empieza a hablar de una civilización que integra las civilizaciones una especie de supercivilización humana no, no por lo menos él se lo plantea como interrogante de época y bueno James Lovelock también sugiere que la tierra tiene tan unidad diosférica que había que pensar los sistemas ambientales del planeta no como separados o sea la tierra no son pedazos que están como hónadas aisladas no la tierra es una unidad una unidad espacial una unidad biótica y tal habría que incluir el fenómeno del smog en Londres en 1950 en 1950 que mata y enferma muchísimas crímenes por la cuestión de la contaminación industrial y el carbón de los chilenios es decir por varios lados empieza a crearse una nueva conciencia ambiental no tanto o no solo de la unidad de la tierra sino del deterioro que se está haciendo de la tierra entonces digamos que eso es una parte de esa nueva conciencia que se va cristalizando hacia el 1968 como nuevas propuestas de acción hay otros vectores adicionales la propia iglesia católica pues lanza su gran iniciativa a lo largo de los 60 la va construyendo a lo largo de varios concilios de una gran acción digamos de la iglesia católica de abajo arriba hacia lo que llaman su teología de la liberación incluso su teología de la liberación que no solo le sugiere que hay que poner la atención a la gente más humilde primero a diferencia de lo que tenían en otras épocas en comunidades eclesiales de base las sedes famosas sino que además se atreve hasta lanzarse por lo menos desafiantemente a la jerarquía general de la iglesia hasta con puras guerrilleros como Camilo Torres fue el primero de los que hizo ese tipo de tareas de incular una visión religiosa clara sentirse parte de la enseñanza de la catequesis del trabajo católico y al mismo tiempo ser parte de la fuerza que vivieron caen en algunos de los fuentes de batalla en Colombia y adicionalmente a este mismo nivel espiritual ocurre algo más que desde otra tradición o desde otra visión del mundo la gente que está más interesada y preocupada de esta visión desde el punto de vista astrológico de cambio de era que si llevamos unos dos mil años de una era en cuanto a una relación de la tierra con su cuadrante cósmico y que por lo tanto aquella era de Pisces en la que hace dos mil años inició con unos avatares religiosos una nueva era ya está terminando y está entrando el planeta y por lo tanto la humanidad a una nueva era la era de acuario una parte de la gente que es sensible a este tipo de visiones empieza también a como a introyectarlas artísticamente filosóficamente y articulando sus visiones paradigmáticas y cómo interpreta la realidad por supuesto nutre también a poetas músicos los filósofos y poetas víctimas de la época y pacifistas en fin otro tipo de personas que ya no se interesan tanto por esa como lucha dura y por puras guerrilleros sino por una búsqueda de diferentes opciones para la humanidad y esto es alimentado también por otra otra vertiente cultural novedosa que avanza tras pies es muy muy complejo ese avance de la no evolución que ya existían los tiempos psicodélicos ya existen como parte de la humanidad en cuanto a cultos tradicionales de consumo de sustancias psicoactivas como los hongos más atecos que doña María Sabina pues compartió al mundo vamos a decir muy amablemente el peyote otros productos en Sudamérica otros productos en Asia y los Pats en África pero son llevados sobre todo por la voracidad de la industria farmacéutica y luego de ahí al estrellato de la fama entonces es cuando vienen los Beatles a la mazateca y todo un intelectual que se preciera a echar sus sonidos por ahí y por allá es decir empiezan a trivializarse los viajes psicodélicos de tal suerte que entonces ese tipo de experiencia como que se se socializa de una manera muy fácil muy amable y es como nace esa consigna que seguro han oído hasta en canciones sexas es decir se combina se combina la liberación sexual con el rock and rock como medio de celebrarla con ese agente que nos va a ayudar a abrir las puertas de la percepción y bueno pero de una nueva manera mucho más habladas tal vez ya desorganizada culturalmente respecto a el respeto que se tenía por ella en las culturas tradicionales como la mazateca o la mitórica que entran a mercado entran a mercado y hasta con la relación con nuevos tipos de sustancias o de drogas sintéticas como el acero disérgico son de hecho agentes que están pues literalmente como decían aquel tiempo orientando de la cabeza de la gente haciendo que piense ya de otra manera y sobre todo liberándola de condicionamientos duros de condicionamientos muy distritos que hacía que su vida fuera muy difícil o muy dócil para la reproducción del sistema social dominante entonces esto se va expresando también en un comunalismo libertario y pacifista que se experimenta por muchas partes todas estas son fotos de época que si no no estamos jalando de otro lado que vive de tener imagen que les dé a ustedes idea de por dónde andaba el tío del personal que andaba preocupado por eso simultáneamente los 60 nos ofrecen un panorama terrible en otra dimensión de realidad ese combate contra las armas nucleares no es contra es de quien las tiene y como las usa en particular cuando los cubanos piden a la unión soviética el apoyo para seguir defendiendo su tierra sobre todo después de las pretensiones de invasión de cubanos anidados en los Estados Unidos que quieren retornar al viejo régimen pues se le ocurre al gobierno de la unión soviética apoyarlos instalando unos puentes nucleares en Cuba lo intentan pero apenas lo empiezan a intentar son identificados por supuesto por los aviones espías de los Estados Unidos y se arma pues una crisis verdaderamente profunda un cerco militar alrededor de la isla y o sacan eso o bombardeamos la isla ya era como toca o sea la crisis de octubre del 62 fue verdaderamente lo más cercano a una guerra nuclear que haya tenido la humanidad nos tocaba aquí cerquita a mí le tocó adolescente y le decíamos pero ¿qué está pasando? casi que ni entendíamos era nada eso como fue basado si por un lado estaban hablando cosas muy sensuales muy agradables por otro lado estaba ocurriendo una crisis del caramba con esa crisis de misiles soviéticos por instalarse en Cuba simultáneamente por supuesto Cuba aún sin misiles porque tuvo que dar para atrás se enojó mucho el gobierno cubano se sintió muy engañado porque la negociación para retirar los misiles se hizo entre el ejército o el estado norteamericano y el gobierno soviético sin tomar los 50 fue una decisión a nivel de grandes potencias y sin embargo los que iban avanzando crearon su red de relaciones ampliaron esa red de relaciones hasta convertirlo en una organización bicontinuental de solidaridad que desde Cuba empezó a lo largo de los 60 a por decirlo así no solo enlazar movimientos sociales amplios conviene nada más hacerlo pues ahora de una veinte o treintena de movimientos sociales que están ocurriendo a lo largo del mundo como luchas de liberación nacional y que Cuba está auspiciando e impulsando etcétera incluso las de los negros más radicales en Estados Unidos todas las latinoamericanas algunas en África y por supuesto asiáticas y europeas es decir es un momento en ese sentido como de gran avance audaz avance de la revolución cubana que plantea una nueva visión de lucha revolucionaria hacia el mundo esto por supuesto lo está leyendo el resto de los poderes en el planeta es identificado con toda tranquilidad y claridad en Estados Unidos mismos son asesinados los líderes de la comunidad negra más radicales que están justamente como desafiando ya de una manera muy activa al poder norteamericano Malcolm X Martin Luther King en fin gente casi cotidianamente está habiendo una represión hacia el movimiento negro en los Estados Unidos y por el otro lado en Bolivia misma cuando este impulso digamos pro cubano o pro guerrillerista cubano quiere avanzar a través de esa actividad digamos épica que quería lanzar el Che con un grupo guerrillero en Bolivia esto por supuesto también todo lo que sea para tratar de neutralizar esa iniciativa de avance revolucionario en el mundo como lo entendía la Tierra Continental cubana entonces digamos que en ese sentido los 60's de nuevo y antes del 68 como ven ustedes están cargadísimos de tensiones presiones flujos culturales novedosos innovadores pues y sin embargo muy difíciles no hay que olvidar esto la guerra la nueva guerra de Vietnam hay que precisar después de la derrota francesa en Vietnam los Estados Unidos entraron a Vietnam pretendiendo que pues bueno si vamos a acabar con esa resistencia del Vietcón y en unos pocos años ya está tenemos un formidable mercado al lado mismo de la frontera china bueno no lo lograron ¿verdad? entre 60's y digamos si los franceses salen de 53's los norteamericanos negocian y logran entrar a esas posiciones francesas de la vieja colonia francesa entre 56 y 58 y desde ahí hasta 75 que salen derrotados de Vietnam intentan 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 pero con un desgaste tal militar y sin ganancia más bien con pérdida cada lo que ven los jóvenes norteamericanos es la llegada de ataúdes con soldados muertos cientos de miles de soldados compilados etcétera que venían llegando a la guerra de Vietnam es una guerra sin sentido para toda esta juventud de época norteamericana que no solo provoca en el mundo el rechazo sino también en los Estados Unidos es uno de los factores clave para la derrota norteamericana en Vietnam cuando su propia tropa perdió su moral perdió su capacidad de querer seguir dando la guerra a nombre de que perdió sentido la guerra para esa juventud hasta se tuvo que eliminar en Estados Unidos la conscripción a partir de esa situación tan delicada se tuvo que hacer la contratación de soldados ya no hubo guerra nacional a la que van todos los jóvenes como conscritos ahora se paga salario se contrata es decir que fue muy muy crítico ese momento ya estamos llegando al 68 justamente como bueno esta imagen es paradigmática de nuevo porque reflejaba ese tono del movimiento pacifista desafiado y le disponía flores a los fusiles de los soldados hacia sus sitios sentándose donde la tropa estaba o en los lugares donde estaban intentando contratar jóvenes para el ejército quemaban sus cartillas de reclutamiento en fin y no solo eso hasta los propios veteranos de esa guerra porque no duraba muchos años en la guerra los mandaban nueve meses doce meses los que regresaban regresaban horrorizados y de nuevo quemaban sus cartillas de ascripción como soldados es decir fue un momento muy muy violento para un imperio cuando ve que su propia tropa ya no tiene moral para combatir entonces su guerra imperial se vuelve una especie de sin sentido y de que tuvo que salir por la puerta chica de una manera bueno creo que parece la gente que en Estados Unidos habla de este sino pues todavía no logramos como sociedad digerir adecuadamente esto simultáneamente no solo por aquellos movimientos iniciales de 53 56 en fin sino con nuevas críticas al desarrollo de ese socialismo realmente existente como se empezó a criticar por ese estilo tan duro tan rígido de esa digamos nomenclatura soviética y pues sobre todo un estilo que se terminó convertido en adjetivo estalinista pues terminó siendo cuestionado muy fuertemente no solo dentro de la URSS sino también en la Europa fuera de la URSS pero que tenía un análisis crítico de lo que estaba pasando y no solo eso sino que justamente ya la llegada al 68 nos abre a un nuevo nivel crítico de esto a una crítica como dijeron los situacionistas de una sociedad de espectáculo de espectáculo capitalista en que todo se ha vuelto mercancía en que todo toda apariencia se ha vuelto mercancía y que esto ocurre no solo de un lado de la frontera de hierro o de un lado del muro de hierro sino de los dos lados cuando se llega a ese tipo de crítica estamos hablando de 66 67 pues ya estamos en un nivel crítico muy interesantemente novedoso respecto a qué puede significar cualquier lucha revolucionaria a nombre de qué y hacia dónde frente a qué tipo de relación con esa digamos condición que ocurre en la Unión Soviética como referente para esa lucha simultáneamente en China las cosas empiezan a adquirir un nuevo giro muy singular ya se separa toma distancia lo que ocurre en la Unión Soviética la República Popular China se lanza se lanza en 67 68 una llamada revolución cultural de estudiantes que significó dos, tres años de no escuela sino todos los jóvenes en edad escolar desde chiquitos ahí se ve la foto hasta medianitos y universidades se cerraron y los jóvenes se van con su pequeño vidro rojo en mano a meditar sobre qué hacer en este país y qué no hacerlo como jóvenes sin embargo no fue precisamente una revolución cultural de abajo arriba sino que un proceso inducido sobre el propio gobierno chino no prosperó mucho duró poco tiempo unos par de años o algo así y realmente simultáneamente no incluyó en los otros acontecimientos del 68 de manera directa sino indirecta podemos observar poco más ya llegando al 68 nos falta un poquito más antes de llegar al 68 este proceso de que se van conjugando estos factores culturales espirituales políticos de crítica a las realidades existentes pues van juntándose como rasgos de un antimilitarismo anti-autoritarismo que recoge lo que ha pasado en las experiencias libertarias europeas en las experiencias asiáticas tipo gandiano en fin están volteándose ya las cosas a una nueva manera de percibir cómo pueden ser las observaciones del mundo incluso se plantea una especie de retribalización o recriminalización si comunista pero no asociada ni a partidos comunistas ni a alineaciones muy jerárquicas de la sociedad en donde hay también componentes feministas nace en el propio movimiento por derechos y libres en los Estados Unidos el concepto de democracia participativa sobre toda la comunidad negra en otras partes del mundo la inclusión multicultural proviene de este nuevo proceso que se está dando en la India en el Pakistán por un lado en partes de África y por supuesto también en Bolivia y en otras partes de América Latina el respeto de opciones de vida sexual diversa celebración de las sustancias antiogénicas o sea de las sustancias que estimulan la apertura de la conciencia rox y todéris y vida en comunidad y se fijan ya se está convirtiendo en un paquete de razos contraculturales así se le llamó en esa época una contracultura que iba como creando fermento en diversas partes del mundo no solo digamos no solo en los Estados Unidos aquí hay fotos de varios lados hay fotos de Estados Unidos también de Europa sobre todo en lugares donde justamente los estudiantes la gente más alerta la gente como que tiene más tiempo para pensar estar entendiendo lo que está pasando en el resto del planeta pues va descubriendo ese tipo de opciones nos falta apreciar a lo que llegó el movimiento negro en los Estados Unidos en ese momento primero se radicaliza por supuesto en los propios Estados Unidos aquí tenemos a Rosa Parks la que organizó aquella manifestación en Alabama un programa de sabotaje a el transporte en el que se tenía que ir parado en el negro o en la negra si había un blanco que se hubiera parado en el camino decidieron a gente de la comunidad negra pues no sale el camino en Alabama hizo una crisis de un año o dos que llegó a revisar que era incosteable seguir con ese tipo de política es decir las decisiones radicales pasaban los días caminando por las calles y los camiones iban vacíos supongo cuántos blancos eso fue lo que llevó a la comunidad negra a lograr forzar un poco cierta falta de las políticas norteamericanas sin embargo la falta de respuesta auténtica del gobierno de los Estados Unidos a esta condición de romper con esa condición discriminada generó la emergencia del partido de los Panteras Negras en 1968 justamente en Estados Unidos como un mecanismo como una opción que digamos pues que radicalizaba decían esto tiene que ser defendido con arma en mano muy influidos por esa convicción de la tricontinental por esa visión de la radicalización de las luchas y pues vamos avanzándonos con todo lo que podamos pero también con una acción cultural y artística de la propia comunidad negra no solo los rock and roll y todas las músicas maravillosas que nos ofrecieron sino también algo que es importantísimo a nivel cultural lograron imprimir a su condición de subordinación cultural un giro a partir de esta consiglia con las pérdidas y si no somos ni feos ni chiquitos ni arinconados ni tal ni los guapos son los blanquitos no blanques no estamos compitiendo blanques nosotros somos también personas somos también iguales que todos los demás y además podemos gozar de nuestra belleza ese tipo de consigna ese tipo de movilización cultural es verdadera que formidante logran impactar no solo a su comunidad sino empujar otro tipo de condiciones y de movilizaciones hacia el mundo y todavía tenemos un poco más digo no solo los mensajes tipo los probadores de la comunidad laica como Dylan un poco de los bícnics un poco de los viejos poetas sino también de la propia sociedad subiente en la propia sociedad rusa empieza a aparecer un nuevo tipo de cuestionamiento a este a esta alineación o envergimiento de las cosas que están ocurriendo en sus propias sociedades y no solo eso sino que empieza o entra en funcionamiento en mi opinión uno de los más poderosos argumentos de época el que plantea el filósofo Herbert Marcuse en 167 en la Universidad Libre de Verdina y está platicando en la educación vamos allá y que propone que dice y por qué dice que estamos en el tiempo de la utopía muy sencillo dice ¿saben qué? así como Engels hace un siglo decía que algún día la humanidad avanzará hasta pasar del reino de la necesidad a un reino de libertad cuando el desarrollo de las fuerzas productivas logre acumular tanto para la humanidad que ya no haya esa necesidad de trabajo forzado esa necesidad de la subsunción de las personas en fin pues Marcuse lamenta informar que después de esta segunda guerra mundial del desarrollo industrial y de las fuerzas productivas de la nueva época del siglo XX ya llegamos a ese fin del reino de la necesidad tenemos una capacidad como humanidad una capacidad productiva tan bestia tan grande tan inmensa incluso hasta con la economía de la información que multiplica los rendimientos de todo etcétera ¿qué? ¿cómo? ya podemos hacer del mundo un paraíso ahora no dentro de un siglo no dentro de diez siglos ahora pero ¿saben qué? esa es la mala noticia podemos hacer del mundo un paraíso o un infierno si destinamos todo ese potencial toda esa riqueza todo ese desarrollo industrial a la guerra y a autodestruirnos como un mundo ese es el argumento de Marcos y ese argumento créanme que no sé si si todavía ahorita sigue rebotando yo creo que ahora rebota más que antes y hasta podríamos tener un poco el sentido que pueda tener ahorita cincuenta años después de ese argumento pero desde que se instale en el escenario por supuesto a los propios movimientos de liberación nacional a los propios movimientos de estudiantes inquietos etcétera les hagan perspectivas de que en efecto hay que cambiar la estrategia hay que buscar más cerca que antes no pensar que el futuro está todavía muy lejos sino que podemos desde cerca desde ya empezar a pensar en ello este tipo de planteamiento justamente 67 pues ya prácticamente nos está abriendo la puerta del 68 los acontecimientos que ocurren en el 68 ocurren entre otros argumentos con ese 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 el maoísmo y el pequeño tipo rojo si la crisis de la humanidad solítica si no a los musibles no a los si tal pero si también estamos en un nuevo tiempo en que ya no hay por qué esperar mucho para tratar de construir el paraíso aquí en la tierra y de alguna manera el 68 se parece bastante a eso las manifestaciones en muchas partes del mundo los desafíos pacíficos los desafíos violentos los desafíos salvajes un poco más de ese concepto por supuesto están muy ligados a ese argumento de lo que se trata es de gozar sin ese frenaje sin esos frenos históricos que parecía que impedían el principio de la realidad que parecía impedir que pudieron realizarnos como personas realizarnos en plenitud hoy no avanzamos más desde ya entonces pues ciertos acontecimientos del 68 repiensan desde el 67 por supuesto como actos muy fuertes de desafío violento fueron reconocidos como luchas primero anti-autoritarias la tonalidad prácticamente libertaria que se le daba a muchas de esas luchas era porque se referían a cuestionar la jerarquía o la nomenclatura de su tiempo pero no solo de partidos políticos o de ejércitos sino también de sindicatos eran autogestivas eran radicales y se ganaron en las batallas callejeras francesas esa noción de luchas de revueltas salvajes insisto un poco ese detalle pero también antimilitalistas mucho mucho del mundo fue oposición a esa guerra del islam pero también a la paja en áfrica del sur a la discriminación de los pueblos sometidos a condiciones inferiores y todo esto ocurriendo simultáneamente el 68 mexicano nace también con eso una de las manifestaciones de las que nace tiene que ver con no a la guerra del islam es decir estamos teniendo ese tipo de preocupaciones de demandas por todas partes del mundo en cada sitio también se vincularon ese tipo de acciones y de nociones con demandas específicas pero bueno y también ocurrió que no tuvieron una organización unificadora no ni una conspiración como decía el gobierno mexicano en ese tiempo es que hay una conspiración internacional que nos quiere hacer que la univiada sea vinculizada y que se echara abajo etc no ocurrieron más bien insisto en ello con un vórtice o confluencia catártica simultánea que creó un efecto global de resonancia y de libre diseminación del rebote para donde pudo rebotar el proceso 68 por lo menos alguien se dio a la tarea muy acuciosamente cierto desde el primer momento era un equipo de un francés y un alemán remonteros ambos que tenían acceso a los boletines más servicios de información francés en esa época bastante atentos a lo que estaba ocurriendo en el mundo y lograron identificar que por lo menos unos 33 países ocurrieron en el 68 movimientos estudiantiles estudiantiles populares estudiantiles obreros etc cuasi simultáneamente animados unos por los otros secuentes unos de los otros pero de una manera coincidente en ese momento si me dicen ustedes no está difícil ver qué parte de la ecuación tuvo que ver con uno de los vectores y qué parte con otro estoy aclarando con ustedes no sabemos qué peso tuvo cada vector de esta de esta confluencia de este que creó este wow pero lo que sí sabemos es que hubo un efecto verdad de singular que pocas veces se ha visto como casi nadie que lo vivió en aquel momento tuvo idea de la amplitud dice Fernando mire ese fenómeno en que estación fue como una situación revolucionaria no soñada por nadie nadie se le esperaba nadie se le imaginaba nadie se le esperaba nadie se le imaginaba todo esto por aquí por allá es decir algo ocurrió más allá de nuestra imaginación y por eso habla mucho de que la imaginación desbordó al poder en ese momento en 1968 pues sí empezó a haber transmisiones y populares y populares radicalizadas con esa conciencia de una especie de nueva izquierda muy alimentada por esa preocupación marcusiana que se hermanan con las acciones en Francia y que resuenan con lo que está ocurriendo en Checoslovaquia ya hemos tenido ustedes han tenido varias charlas sobre esto y no me detengo demasiado aquí voy rápido a otros puntos pero la movilización sobre todo en Francia antisistémica y salvaje en el sentido de que se sobrepuso a sindicatos y partidos literalmente los trabajadores los estudiantes con los que colaboraban en fin yendo más allá de lo que sus propios partidos demandaban encerrando a los representantes sindicales junto con los patrones en la misma oficina de coordinación de la fábrica cuando hacían el paro en la fábrica producen un desafío profundo a la continuidad del sistema capital de la comunitaria en su región por lo menos es una fiesta callejera que paga literalmente al país francés en ese momento y de una manera profunda si hay una crónica muy simpática de Carlos Fuentes que anduvo por ahí y andaba representando diplomáticos se las recomiendo mucho la que hubo en teoría de los super no muy bonito de aquel tiempo pero que cuenta muy bien entrevista muchos de sus trabajadores de sus estudiantes que onda y sin embargo la salida y eso es algunos argumentan que la realidad es que fue un desastre eso porque el gobierno francés no se aclara esto muy bien con apoyo militar de la OTAN de la región implanta cercos militares en las grandes ciudades francesas con presencia industrial y pues después de cabellarlo con el mando unificado de la OTAN resuelve lo siguiente o vuelta al trabajo bajo controles sindicales y partidarios con formidables aumentos de salarios de 25 a 35% de aumento salarial directo fueron suculentos casi en ninguna parte del mundo se atreve el capitalismo a hacer eso pero la vieron cerca de un desafío muy fuerte entonces cerco militar y oferta maravillosa o requisa militar y represión a la oposición obrera puede control institucional incluida de los partidos ustedes deciden jóvenes y se planta el general de Gord el presidente de Francia a esperar a ver que va a pasar pero ya acordando esta reacción militar posible es el fin el movimiento por supuesto el movimiento francés ni de sus fuerzas las asambleas muy realistas no tienen salida como la comuna de París de 1871 que pues cañonazo resolvieron una crisis parecida entonces deciden por el aumento salarial la vuelta al trabajo a la ocasión sindical con mucha crítica de por medio pero vuelta al trabajo y vuelta a las vacaciones no hay que olvidar la oferta de la reducción de la jornada de trabajo 8 horas si se dio ahí ajá pero hay más detalles no hay que plantear a lo esencial que los hijos no se se mueven gracias ahí está más precisión muy bien unas cuantas fotos ahí están en el mundo los chicos lobacos las contra Vietnam las manifestaciones allá de trabajadores o de mujeres reclamando sus luchas de liberación todo confluyendo formidablemente en las mismas marchas en el mismo momento y en uno y en otro país es decir no había distingos como que aquí solo trabajadores y aquí solo movimiento de liberación no se estaban dando simultáneamente esos procesos de lucha y hasta en algunos otros rincones como las grandes universidades por ejemplo privadas tipo Colombia en Estados Unidos ahí está el campus bajo paro ahí está el campus y digamos ahí está un atribulado Emanuel Wallerstein de mediador institucional que está tratando de establecer un enlace con los estudiantes en sus rectos en Francia ya están las barricadas ahí están nuestros anarquistas en sus situaciones tratando de hacer algo ahí está Rudy López que es el alemán con un compañero chileno en una asamblea de la Universidad de Berlín ahí están hasta niños en Inglaterra ya haciendo sus manifestaciones de pronto la efervescencia abarca sectores sociales que no parecía que se fueran a animar a salir a la calle está habiendo una publicación esta foto maravillosa en Italia es decir está pasando simultáneo en una manera resonante entre sí varias situaciones muy articuladas no articuladas muy consonantes entonces el atracamiento del movimiento radical en Francia ocurre en forma simultánea a la búsqueda de condiciones para establecer un socialismo con rostro humano se está hablando de la crítica al socialismo burocrático tipo dependiente de la democracia soviética que se está promoviendo ya desde diversas fuerzas sociales checas desde 67 esto pues ocurre de una manera que se hace un intento pero es sofocado por una salida militar en agosto de ese mismo año en Checo y Tlavaquia sin embargo esto hunde por diversos países como influencia como acción que avanza hacia nuevas condiciones críticas colombianas de la situación en Estados Unidos existe una inmensa movilización antibédica contracultural y en México por supuesto ya se había iniciado otra inmensa movilización no me voy a meter demasiado con la condición mexicana se ha hablado mucho de ella pero hay unos pocos puntitos que parecen importantes al respecto ¿cómo empieza el 68 en México y de qué está cargando? por supuesto similarmente como en el mundo cubrieron otros grandes acontecimientos en México desde los 50 hay un inmenso fraude contra el presidente aspirante al presidente Miguel Enríquez en 52 en 56 el ejército para entrar al internado del poli para internado para hijos de campesinos con beca para estudiar en el politenco arrasa el internado en 56 y 58 es reprimida la huelga ferrocarrilera es reprimida también la huelga de los maestros en 50 está viendo en México que los 50 grandes represiones esa apariencia de revolución mexicana que consolida ganancias de ese proceso social para devolverlas como nuevas ventajas y nuevas instituciones para los mexicanos pues se va desmoronando rápidamente después del gobierno de Lázaro Cárdenas pero todavía un poco más dura la situación en los 60 60 61 pues ya tal vez hayan desviado desaparecen los poderes en Guerrero es muy desafiado el gobierno del gobernador Caballero Aburto que había sido el represor en 52 de esta campaña de Enriquez y pues por supuesto obliga casi obliga al movimiento estudiantil de ese tiempo a lanzarse una situación encabezada por Pinal Básquez prácticamente de una asociación cívica nacional revolucionaria que se lanza a una guerrilla por lo menos circunstancial en el estado de Guerrero en el 61 un experimento muy interesante a nivel estudiantil que había sido impulsado no solo por sus rectores Lide Gortari sino también por la gente de los universitarios de la UNEC Nicolaita Michoacán es reunido violentamente se retorna a la universidad una situación de extrema dependencia gubernamental en 62 pues es asesinado Rubén Jaramillo el último vestigio de una especie de negociación del gobierno con lo que quedaba de los zapatistas constitucionalistas en 65 una gran vélgica de médicos residentes en el seguro social represión al movimiento en 66 movilización de estudiantes de derecho que violentamente sacan al rector Chávez de la UNAM represión gubernamental en Michoacán en 67 represión universitaria en Sonora en fin pues estamos viendo un 68 mexicano que de pronto está cargadísimo de acontecimientos represivos duros golpeadores muy fuerte para todo lo que es movimiento social en el país en 68 entonces nuestro 68 mexicano está cargado de todo eso a lo mejor algunos no nos damos cuenta a mí sí ya me tocaba un poquito tenía 22 años en ese momento en ese momento que nace la prepa popular para atender a los rechazados hay una reacción literalmente espontánea del propio estudiantado de la UNAM para atender a los rechazados al sistema educativo universitario y la prepa popular es albergada primero solidariamente en segundo en estas aulas no existían en las aulas grandes de aquí de filosofía se daban las clases también para los estudiantes de la prepa popular ya saben ustedes del movimiento no voy a repetir grandes cosas solo quiero subrayar algo que a veces no se nota que no aparece en los testimonios aunque se repiten mucho que hubo una cierta provocación verdaderamente inaudita que es la que animó una reacción muy fuerte del estudiantado fue inaudito que en junio en la ciudadela se golpeara hasta profesores hasta muchachitas hasta en los salones se veía que se pudo descifrar lo descifrábamos quienes estábamos preocupados hasta en ese momento que algo más se estaba induciendo con este tipo de acción que nunca se había dado por parte de los granaderos en julio de nuevo las dos manifestaciones que ocurren en una de las relaciones que hicieron técnicos por el lado de la Alameda que viene del monumento a la revolución y la otra de los pro-cubanos digamos que están contra la guerra de Vietnam de apoyo a Cuba etcétera que se van a reunir en el hemisipio acuario pues son empujadas a reunirse y son animadas o provocadoramente animadas a ir a hacer el Zócar unas cuantas fotos que poco se ven ahí está la confrontación ahí viene la masa del Zócar pues ya estaban organizados en cada boca calle hicieron durante papillas y trozos de esa marcha a través de una represión de esos días de 26 a 29 al 30 resuelto con un vasocaso un movimiento que poco a poco a lo largo de agosto se va instalando recoge por eso se habla de libertades democráticas recoge las demandas de libertad a los presos políticos de los 50 a los presos políticos guerrocarrileros a los presos políticos de los maestros es decir recorren toda una serie de demandas que históricamente están acumuladas y más tendidas ahí la desaparición del delito de disolución social el movimiento estudiantil recoge no solo a solas los estudiantes ingenios se propuso a discusión a discusión con la gente que ha sobrevivido en los movimientos anteriores que nutre de alguna manera el movimiento de 68 y que en general entonces va alimentando esa reflexión hacia el que lo que todavía pretendíamos y en algunas sedes adicionalmente terminó a ese seminario de revolución académica ¿por qué nos preocupaba eso también? pues porque veíamos que no todo se animaba a ir en brigadas a las calles a que la gente se apoyara solidariamente la atención a los territorios funcionó muy bien por cierto si podemos contar un poco de ello el 68 en México entonces en septiembre por supuesto el movimiento crece crece el gobierno ya está muy preocupado porque se está expandiendo a lo largo del país no logra aplacarlo no medializa su evolución quiere dar contactos pero bajo en oscrito con la gente que está articulada como consejo nacional de huelga y es el momento en que ocurre la marcha del silencio cuando ya no está nada claro hacia dónde seguir el gobierno ya no ofrece nada claro nuevo hacia dónde seguir y el movimiento da un paso adelante cualitativo un salto cualitativo diría yo que es esa marcha voy a avanzar un poquito más para allá la marcha ocurre el 15 de septiembre hay un grito alternativo aquí en Seúl es importante ese grito alternativo de independencia es un poco yo diría yo que los agentes gubernamentales pondría otro poco ámbar por lo menos en el tablero ¿por qué? porque es un desafío mayor a su por decirlo así a su cuidado del orden público entonces pues tres días después la ocupación militar de Seúl unos días después la toma violenta de las instalaciones politécnicas unos pocos días después la represión el 2 de octubre ya se viene la Olimpíada yo estoy entiendo muy rápido porque creo que ya son cosas de dominio público importante un detalle interesante puse aquí esta foto por algo es de las pocas digamos yo yo era parte de ese comité de noche que estoy en esas instalaciones de Seúl noche de 18 de septiembre pero está su servidor está nuestra querida coordinadora de la atención en la cafetería central que reautizamos como cafetería Ricardo Flores Mago que ahora es una oficina de servicios para el trabajo social de la UNAM que al desaparecer como cafetería en el centro del campus hizo que las islas se despoblaran y se llenaran de presencias raras de los estudiantes si me entienden el campus al ser de los estudiantes la cafetería central era de construcción de la ciudad al haber paro general en la UNAM esta muchachona de arquitectura también yo le entro y ayudo a administrar servicios de comida barata etc aquí tenemos a compañero Jaime López un poeta de ciencias políticas y aquí tenemos a nuestro coordinador de brigadas de arquitectura es decir que si ni modo la gente que nos quedamos que no salimos esta noche de ahí pues este cuando vimos que agarraron mil gentes pero a la mañana siguiente ya no nos quedábamos cientos ya no nos llevó la tapa como que si tenía bastante información o sea bastante informados los agentes subvergamentales de quien estaba haciendo que en el proceso del movimiento entonces los detalles bueno algo de dato numérico es importante percibir para los mexicanos no tenemos datos equivalentes para el mundo pero si por lo menos tenemos datos precisos para lo mexicano digamos el primer año ocurrió algunos poquitos días prácticamente 3-4 meses 123 días participamos unos 500 mil ciudadanos entre estudiantes trabajadores ambas de casa sea en asamblea en manifestaciones brigadas en actividades como de diálogo y de agitación cultural en muchos centros laborales en mercados la gente la gente abría la gente abría de el fin el mercado no hay que hacer muchachos también hay pero súbanse aquí la gente muy sensible a esto porque se da cuenta de que estaba pasando de alguna manera bastante clara en varios estados del país tuvo una modesta interacción internacional con otros procesos parecidos venían pocos niños pero vinieron más europeos cuando ya se puso intenso el movimiento nos tocó platicar con compañeros que venían de Europa porque se salieron hoy en esa campaña hicimos hicimos esto es todo se estima unos analistas ya un poco más acuciosos estiman que el ONU movilizaron las 3000 brigadas en sus mejores momentos se dice fácil pero eso fue el brazo fuerte del movimiento a diferencia de los movimientos estudiantiles o estudiantiles populares mover se imaginen una asamblea de cuando se reunió en un equipador un ideal equivalente mil gente en una asamblea de filosofía imaginen que la décima parte de esos 100 gente se realiza en 20 brigadas nosotros nos animamos por acá 5 gente allá y ahora con los volantes y nos vamos a explicar qué está pasando etcétera y mañana otra cosa así por favor dicen que cuando se iban a volantear y a hacer la difusión pintaban hasta los perros con las consignas para que fueran por la calle en el momento para los perros los cañones a veces se hacían los volantes a mano como se pudiera o si volantes y se hacían a platicar había mucho apoyo popular y a la vez el apoyo popular le daba mucha confianza a la brigada y en algunos casos eran brigadas de estudiantes profesores y trabajadores en aquellos por decirlo así entidades o sedes de trabajo académico en donde se logró tener asambleas que incorporaran a toda la comunidad y no solo a la comunidad de estudiantes ojo eso a ver si podemos platicar un poquito antes y al fin le indicamos ese pliego petitorio por libertades democráticas liberación de precios políticos etc el gobierno mexicano nunca atendió ese pliego más bien represión salvo de la represión ni ninguno ocultado muertos unos 500 el 2 de octubre no sabemos dijeron que 32 y lo demás nadie sabe muy claramente de manera pública pero unas 200 personas en carcelidad si sabemos de esos que les digo tomaron prisioneros de aquí unos mil en Segu aquella noche del 18 de septiembre tomaron otros 200 o 300 prisioneros en Zacateco y de los cuales van resumando resumando quedaron 200 en la prisión y prácticamente esas 200 personas algunos duraron hasta 7 años adentro o sea que el saldo de nuevo aparentemente es un saldo brutal represión muy sofocante asesinatos ocultados y 200 muchachones y muchachonas en el tanque guardados unos años ese es el saldo formal que se puede decir que tuvo un movimiento pero tuvo también muchas otras consecuencias este movimiento ahorita vamos a ver si podemos hacer una reflexión ya estamos llegando a este último momento de esta presentación primero un movimiento por cual ya esas significativas con diferentes actores populares probablemente más conocidos en el centro urbano popular aquí se reunía es algo aquí había muchas organizaciones sociales populares que se reunían aquí tanto agrarias campesinas como literalmente gente que buscaba sus tierras o sus casas en fin durante unos años durante unos años por lo menos entre 68 y 70 y tantos esto obtuvo diversos impactos académicos nutrió transformó la currícula universitaria porque ya hizo mucho más realista el estudio creó unas solidaridades sociales muy fuertes y tuvo pues un instrujo transformador que sigue nutriendo la vida del país por una razón muy sencilla de esas 500 mil personas aun si hagan cifras de su potas si de esas 500 mil gente se asustaron 300 mil 400 mil nos quedan 100 mil si me entienden es decir aun si daño de la vida mucha gente quedó aterrorizada ya no se quiso salir de su casa bueno aun así quedó mucha gente muy activa muy viva y muy lúcida y yo estoy hablando de la que si sobrevivió al desastre tanto en Francia como aquí pero estoy hablando de aquí de esas son las que me importan son las que lograron seguir consiguiendo seguir inventando en lo académico en lo campesino en diferentes actividades que en algunos casos en experiencias de las objetivas académicas de los gobiernos universitarios como la escuela de arquitectura como el cleta en el grupo del teatro con la facultad de economía y con gobierno más otras escuelas de la UNAM como la escuela nacional de la biología que hizo su revolución académica también en fin hubo en varios lugares transformación académica nutrida por esa realidad de vinculación popular y bueno algunos de los participantes hay que reconocerlo también vieron unas 70 experiencias de grupos guerrilleros armados que acaban la década siguiente en el país algunos de esos otros continúan pero la mayor parte no esa fue casi que pareciera que el gobierno quería lanzar a toda la gente a una justificación de represión absoluta de esa generación no lo lograron creo yo y pues sí a esos grupos en la mayor parte si los lograron o neutralizar o sacar del mapa social de la acción hasta ahí la panorámica se tiene que explicar un poquito más pero no hace un detalle los de la manifestación del silencio ¿por qué digo que fue un momento importante? bueno no solo por esto la simbólica fuerte se trataba de no hablar sino literalmente como decíamos quienes andamos ahí caminando que se oyeran ese silencio que se oyeran el silencio de las conciencias que se oyeran que ya no había nada más de qué hablar sino ir más allá de esas palabras que no se estaban diciendo y que menos se estaban dialogando ¿no? de eso se trataba esa manifestación un recurso pues sí extremo frente a la ser razón asistimos unas 300 mil personas en mi opinión significa un momento cumbre más profundo del movimiento ¿por qué? porque nos cambió que en fin esa manifestación no necesitábamos vamos casi ni vernos sino sentir nada más que íbamos juntos en eso para sentir que una transformación en nuestro ser estaba ocurriendo de alguna manera nos transformó un poquito la vida cada que nos hicimos sí hubo un poquito de violencia como dice aquí ¿verdad? fue el desvalijamiento de una centenar de coches de algunos participantes allá en el Museo Nacional de Antropología o sea no se conformaron no se aguantaron de hacer algo por lo menos de expresarse frente a esa marcha de esa gente de ese orden fue evidenciado el gobierno sin capacidad para dialogar cinco días después fue la ocupación de las instalaciones luego unos días después del polio y otros sitios públicos se llegó a un punto tal que evidenció que el gobierno ya no podía hacer nada por esa vía y que no tenía nada con qué seguir construyendo con su sociedad eso creo que fue la crisis moral ideológica como le queramos decir de una manera profunda para esa propia interacción entre gente organizada como movimiento y su gobierno bueno 15 días después ocurrió la masacre del 2 de octubre pero en ese silencio las presencias ustedes pueden visitar varias colecciones de esas foques en el internet que hizo la UNAM en fin fue un triunfo de silencio voluntario frente a algún otro y ya esa como no vertado con esa desinformación como decíamos no es lo mismo y lo dijo el poeta Luto Blanco ahora en la revista de la UNAM que hacía publicación porque no es lo mismo guardar silencio que quedarse callado aquel silencio nos hizo aterrizar al fin son palabras en el centro mismo de la tormenta y nos hizo poner los ojos en el ojo del huracán como ven ahí están por que si también es un poeta si estamos hablando de eso de alguna y de diversas maneras diferentes personas nos hizo darnos cuenta de una nueva manera de esa misma realidad pasamos de resistir a dar sentido más propio a nuestra existencia más allá del discurso de tropas desplegadas engaños y falsedades aunque se buscaba sofocar oficialmente la existencia del movimiento y ya para acabar con esa marcha dejamos yo creo sostengo propongo que dejamos de resistir masoquísticamente así sufriendo ah es el donde ocurrió nos han golpeado es el terror dejamos de resistir masoquísticamente a los abusos gubernamentales pasamos a expresar ludica y colectivamente en el su sentir más allá de las palabras un acto de transmutación de un sentimiento no creo que el mensaje fue decidido le hizo ver al gobierno les hizo ver que ya no era que ya era irreducible lo que ocurría y diría yo que los acontecimientos después del 68 lo confirman fue un punto cumbre en el sentido psicológico de psicología social y un aumento de salto cuando está activo y aquí me estoy refiriendo a ambas dimensiones a lo que pasó en México y a lo que ocurrió en los parces del mundo entonces para mi el saldo es que en mi entender ocurrió en el 68 como un proceso de confluencia circunstancial que conjuntó múltiples efectos de transformación cultural algunos de consecuencia planetaria que llega al estado se cobran algunos hasta de cierta raíz larga pero la sinergia del acontecimiento generó el efecto de vórtice como una caña atmosférica y resquebró algunas de las soluciones de continuidad del sistema social mundial abriendo puertas para otros días de evolución que antes de eso parecían impensables para algunas personas su efecto ha quedado integrado en el confinio del sistema capitalista mundial no, ya se acabó en el 68 seguimos al 90 ya nos fuimos de vacaciones y regresamos al trabajo hasta pasó por aquí un expuesto que decía y la mayor parte de los líderes ya se incorporaron al gobierno se recuerda una de las primeras charlas que se dio en este curso bueno, yo digo que si a mil personas no se pasaron a ese tipo de situaciones sino que se fueron para los contratos al contrario pienso que en el 68 abrió una puerta que permitió que hay que reconstruir otras visiones de socialismo con rostro multifacente y pluricultural que es posible una civilización más integrada finalmente humana como sugería desde aquellos momentos Darcy Rivera y que no hay por qué anular ni el principio del placer como lo proponían los sitacionistas o la familia que nos de ellos ni el de la responsabilidad como el filósofo Hans Thomas nos recuerda desde la terca de la historia como parte de la transformación civilizatoria en continuo de venir pues ha comenzado modestamente dicho por Marcuse desde aquellos años el inicio del reino del fin de la necesidad hasta hasta el mismo acto de tan serio que estaba en esos tiempos tuvo que reconocer que lo que es importante reconocer es que la acción ocurrió en un tiempo en que muchos considerados querían pensar si así pasó entonces puede volver a ocurrir de nuevo se van a ir a decir por favor Sí, tendrías algo más que ampliar acerca de la organización, de cómo se organizó la marcha de silencio, porque si nos contaste en la marcha, pero me intriga saber cómo fue el proceso de organización. Sí, primero hubo un gran debate, porque muchos dudaban, aunque teníamos noticias del pueblo Marcelino, pero yo comentaba, es que ha habido marchas así en Cataluña, y hay que aprovechar esa experiencia. Sabíamos también que había habido marchas así en Colombia, en los tiempos fuertes, así de la movilización colombiana unos años antes había habido alguna marcha de silencio, o sea que el principio no era nuevo, no se estaba inventando el libro negro, pero sí la situación nos hacía ver que para dónde nos hacemos, para dónde nos hacemos como movimiento, para dónde se hace el movimiento. Y cómo llevar la situación a un punto tal que el gobierno ya no sea capaz, que el gobierno reaccione de alguna manera nueva. La verdad no pensamos que iba a dar esa salida tan fuerte que dio, pero sí pensamos que iba a dar una reacción significativa. Me parece que la reacción que dieron, pues es claramente de calibre mayor, no hay hechos parecidos, es decir, mi historia reciente no hay hechos parecidos como esa matanza del 2 de octubre, es impresionante. Pero regreso, la marcha del 13 de septiembre tenía esa primera intención de sí transformar la situación, y sabíamos que algo tenía que pasar algo nuevo, y el desafío de organizar una marcha en silencio era lo que más difícil se parecía para los participantes. ¿Por qué? Porque todos querían evitar sus consignas, no le bastaba con llevar una pancartita, o ponerse un disparador a algo, pero no le bastaba, querían decir más. Sin embargo, poco a poco fue alcanzando la idea, y por otro lado ya estábamos muy organizados para hacer marchas, en que no dejáramos entrar la provocación, hacer marchas muy bien organizadas por contingente. Yo no tengo claro el número de contingentes, pero por lo menos hay un poco más de 100 contingentes en esa marcha del 13 de septiembre. Si ven ustedes con cuidado las colecciones que hay de fotos de ese día, hay muchas contingentes que no son destillantes, son desde madres de familia, asociaciones de mujeres de México, sindicatos de trabajadores, grupos de jubilados, de no sé qué, etc. Es decir, hay unas, por lo menos yo he identificado una docena o más de organizaciones sindicales, o de jubilados, o de mamás de casa, en fin, y de organizaciones políticas, por supuesto, como la CEMED, que fueron, además de los contingentes ciudadanos, estuvo, es decir, tenían una gran experiencia organizativa allá, hasta llevábamos mecatitos para que nos demos como bien, como bien enjauladito cada contingente para que no se nos metieran provocadores, etc. Entonces estaba claro que ya teníamos esa capacidad para organizar la marcha. Segundo, se asumió con amabilidad la idea, fue como agarrando fuerza, pero sobre todo cuando hicimos el balance después de la marcha, en lo que había sido la marcha, todo el mundo quedó con un satisfecho, de hecho ni siquiera fue después. Ese mismo día, no sé si haya hecho el ejercicio ese de ir con dos personas y ir en silencio un largo rato, de horas, a hacer algo juntos, es muy fuerte la tentación de hablar, pero cuando solo se oye, y de cientos de miles de personas, el ruido literalmente de los zapatos en el suelo, empieza a sentirse una energía muy mala, la verdad, es una energía que le sube a uno de los pies, al cuerpo, a la nuca, se realizan los pelos de la nuca, hay una especie de energía compartida, es decir, no se está expresando con gritos, no está saliendo de otras maneras, está cargando literalmente los cuerpos. Eso es lo que estoy diciendo, que fue una experiencia formidable, trascendente, en donde la energía se orientó de otra manera, y el atestiguar colectivamente que esa energía se podía expresar así, que teníamos esa capacidad, digamos, de autodisciplina humana, social, colectiva y moral, para expresarla así, bueno, quien fue, quedamos muy satisfechos, no importaba que golpearan unos coches ahí, por lo menos, por lo menos lo reprimieron la marcha, y se dieron cuenta que era hasta lo que los rebasaba, no, la propia, vamos, la gente en la calle, de los edificios, nos sacaba pañuelitos, no aplaudían, leían con silencio y así nada más como que hacían algún movimiento de, estamos con ustedes, no, a lo largo de, desde el monumento, desde el Museo de la Ciudad de Portugía, hasta el Zócalo, eso, bueno, un poco de eso lo cuenta la película de Grito, no hay imagen de ella, pero que alguien hubiera podido hacer ese relato de la imagen de lo que fue pasando, yo creo que lo deberíamos tener, estoy contando un efecto de cómo fue, y de cómo transformó a las personas, eso estuvo muy bien organizado, un balance muy bueno, y por eso, aún contra el argumento de varios que pensamos que ya no había que hacer un índice público, en particular en nuestro comité de lucha, la opinión era que ya había que pasar a la táctica del cangrejo, que ya estaba tan cerca la limpiada y tan dura la represión, que, estaba ya hablando antes del 18 de septiembre, ya después ya no hubo discusión pública de nada, ni de los comités de lucha, se dispersó mucho la gente, pero antes, estoy hablando entonces entre el 13 y el 17 de septiembre, o el 18 de la mañana, ellos llegaron a la tarde, la discusión era que ya no tenía sentido hacer más mítines públicos, no valía la pena, porque íbamos nada más a inducir la provocación de la represión, parece que estábamos leyendo de la mente al batallón Olimpia, a lo que iban a hacer, pero nos decíamos, no, ya, guárdense cada quien como le hace el cangrejito cuando viene la ola, se mete a la arena y pasa la ola de la Olimpiada y ya sale tu represión, así se hace cualquier cangrejo en la playa, esa era la sugerencia que teníamos en el comité de lucha de arquitectura, pero por supuesto fue una decisión minoritaria, en mi opinión creo que hubo algo de provocación por ahí de algunos agentes infiltrados en el CNH que empujaron a hacer esa otra marcha, porque ya los querían poner ahí peladitos y en la boca todo el comité de lucha, todo el consejo nacional de huevo que quedaba, es mi opinión de lo que pasó en la marcha, no sé si alguien más, ¿alguien? Vale la pena recordar que había una revista que se llamaba Light, que era propiedad de Time, de hecho se llamaba Light Time, que era una revista muy pro-americana, pro-all, digamos, el American Wife Style, el estilo de vida americano, y es una revista que sacó un reportaje sensacional en la marcha del silencio, con fotografías aéreas, donde se veía prácticamente toda forma ocupada por la marcha, y el gobierno de México a partir de ese número proscribió la revista, acusándola, de ser parte de una conspiración comunista internacional. El gobierno estaba muy obsesionado por esa, bueno, por lo menos lo dejaban así, ¿no? Y yo creo que tenían debajo de ese, pues, la otra, ¿no? Sí, claro. De intentar suprimir a una generación de recuperados. Ah, sí, no. Sí, eso. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias por su explicación. La figura con generar los talles es muy valiosa. Yo quisiera preguntarle algo muy particular. Ahorita, como te menciona, el primer comentario que, sin duda, esta marcha, así como digo, lo menciona, porque fue, si no pateabas, sí, un acto sumamente violento para el Estado. Porque, de parte de los estudiantes, hacia el Estado. ¿Por qué? Por muchas causas. Una, porque justamente ataca como el estatus en el que se venían dando las manifestaciones y la represión hacia esas manifestaciones. La llenada del sótano que era unas situaciones intocables y ya se había violentado el sótano capitalino. Y, bueno, le dio, yo creo que, mucho nerviosismo al Estado. Justamente ese tipo de organización, la capacidad de organización que se tiene. Entonces, ahí el comentario. Y ahorita, la verdad es que, aprovechando estos detalles, como si ustedes nos digan, nos podrían platicar un poquito esa sensación o ese sentir de los jóvenes al término de mamá, el 13 en la tarde-noche o el 14 en la noche mismo. O sea, ¿cómo lo sintieron? Pues fue un éxito. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo percibieron? ¿Cómo se veían ustedes en ese momento? ¿Y cómo visualizabas? A reserva de los hechos, que ya sabemos que existen. Pero ustedes, ¿cómo lo sintieron en ese momento? ¿Cuáles eran las vertientes y las aristas que ustedes veían en ese momento, como de fúbilo, como de éxtasis, como de, no sé, de felicidad en ese momento? El movimiento, en general, pero en particular esa marcha, fue muy gratificante. desde los chavitos más joven, o chavitas sobre todo, que se apalancaron en el movimiento para salirse por la ventana aunque no les dejaran ir a la manifestación o ir a la asamblea de su escuela. Desde ese nivel estaba, en la casa, pero no de la casa, no de los policías en la calle. Desde ese nivel de hacer, de dar, de dar como la, no diría yo, la, la batalla personal. Cuando hables de que hay varios vectores que animan a las personas por múltiples razones, porque los chavitos ya lo hacen, porque hay comunes, porque, échate un monquito, porque hay un monstruo, lo que sea, mil razones hay ya, se está viendo que muchos jóvenes están intentando mucho más en el mundo ya. Esa parte está animando, está empujando a la propia banda mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, la manifestación potencia esto de una manera que ve confirmado que sí se puede, es un sí se puede, sí podemos lograr dar un paso adelante, un salto cualitativo adelante de lo que estábamos haciendo y no solo estar en la situación reactiva de estar gritando, desde cuándo ya vemos que no vale la pena gritar. Entonces, aquí vamos a invertir la lógica, vamos a expresarnos con nuestra presencia nosotros, sin palabras, no se necesita mal, y nos dimos cuenta de que funcionó, que funcionó primero para nosotros, es decir, que era una satisfacción, yo creo que todo el mundo durmió muy contento, es decir, que esa noche, quien haya ido, durmió feliz, no importaba lo del coche, que chingas, calencio, le jodieron las ventanas, y se robaron el radio, pero era menor, era muy menor respecto a lo logrado, por un lado, y por el otro lado, en cuanto a esa capacidad de movimiento, como para así poder decidir cosas, aún siendo cientos de miles de personas, que pudiéramos no vernos de una manera más o menos coordinada, sin tanto vericueto, de tanta jerarquía, de tanta tiralínea, de tanto como organización rígida, tenemos varias confirmaciones simultáneas, de la gratificación, de la capacidad de, y de que esa realización auguraba posibilidades nuevas, por eso digo yo, que las personas que vivieron ese tipo de situación, no solo en ese momento, sino que lo vivieron a lo largo del proceso del movimiento, de esos 120, 123 días, muchos de ellos, a los que me toca conocer, por eso yo dudaba un poco cuando diéramos, hace algunas sesiones, ese dato de que muchos de los dirigentes, se han ido al gobierno a trabajar como agentes del gobierno, si yo conozco a algunos, y algunos ya se sabían que eran agentes del gobierno, etcétera, ya sospechábamos, ya estaban muy vistos, pero no, es que mucha otra gente no se fue a eso, se fue a muchos caminos por la vida, y siguen los que ya todavía nos acompañan, siguen haciendo cosas muy interesantes, en trabajo civil, en trabajo académico, simplemente me ha dado una idea, toda la generación de profesores muy progres que alimentaban el trabajo de SSH, SSH como nueva forma educativa, son gente 68, era muy inquieta, era un gusto ver esas aulas de SSH, se dio cuenta, se dio cuenta en la ANAM, esa ANAM de don Pablo que se me va a ver tan sensata, que digo, oye, hay que realizar una salida positiva y constructiva de estos chavos, ¿qué hacemos con tanta energía levantada? no que se vaya a ir a topar con la pared sino al revés, no apoyamos que haya una construcción mayor, más creativa, etcétera, entonces en lo académico, en lo civil, en lo que tiene que ver con organizaciones sociales y aún, organizaciones sociales, si se recuerdan, ligado a opciones espirituales tipo teología de la liberación, tipo otras, como de trabajo, por decirlo así, muy sencillo, muy de pequeño grupo, pero que tenían una fuerte, por decirlo así, que habían confirmado a través del movimiento una vocación diferente para trabajar, eso fue lo que logró el movimiento, entonces yo digo, aunque se nos hayan asustado y que era el propósito de esa represión muy fuerte en los culturios, aunque se nos hayan asustado muchos, no, se asustaron todos y todas, hubo gente que logró pasar esa prueba de fuego, que se pudiera decir y que logró seguir siendo creativa en su vida, ese balance, yo creo que todavía no hemos podido hacerlo, es una lástima, no, como que, si se puede decir algo ya ahorita, años después, y sobre todo en este momento, en este curso, yo agradezco que me hayan puesto a reflexionar en esto, esta reflexión no la había hecho con este detalle antes, aún siendo yo mismo participante directo, ahorita recapitulo y yo le digo, madre mía, todos estamos metidos y voy a acomodar a unos pies de rompecabezas y se me reconfigura de una manera que hace más sentido, es decir, que sí, nos transformó más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos siguiendo el Fernando Unido y ese compañero chileno del que recité una frase, sí, ¿y ese sentimiento es parte de la responsabilidad? No, pues es que el riesgo, porque una cosa era la realización de esa gratificación de tener una muy buena marcha, muy buen logro de una actividad colectiva, pero el riesgo frente a la inminencia de la Olimpiada, la inminencia de esa fuerza desplegada en la calle, de fuerza desplegada quiere decir la tropa estaba en la calle ya con sus tanquetas, ya había manifestado varias veces su agresividad, entonces estábamos en un tris de que ocurriera lo que ocurrió el 2 de octubre, o sea, la lectura sensata era que era muy probable que si no, que si seguiera el movimiento avanzando, lo frenaran violentamente, porque no tenían otra manera, ni querían negociar y en México en particular el principio de autoridad ese que hace que el presidente no pueda ceder en nada, esa es la careta de piedra de que no, yo no voy a echar para atrás nada de lo que ya está descrito como piedra de principios que deben regir el comportamiento presidencial, impedía que se actuara de otra manera, eso ya nos habíamos dado cuenta, sabíamos el riesgo, entonces era vivir entre el riesgo y la gratificación, por eso estamos tratando de protegerlo, en el caso particular de nuestra comunidad de arquitectura, lo logramos proteger, aunque alguno, aunque la versión oficial, para darles la idea así de específica, aunque la versión oficial es que el movimiento decidió volver a clases en noviembre o diciembre después de la Olimpiada de arquitectura, dijimos no, no volvemos a clases, ¿por qué? porque volver a clases es volver a lo mismo, es la orden social, ta, 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 por lo tanto, ¿por qué no volvemos a un congreso resolutivo para transformar nuestra entidad escolar en una entidad que reaccione a todo lo que vive en el movimiento y transforme su perspectiva y su currícula sonaba bonito, por supuesto, inmediatamente llegaron los representantes gubernamentales Casio y de la Vega a hablar con ese comité de lucha, nos leyeron la cartilla, sacaron su libro maravilloso, mira, tú hiciste todo, la cara, así, la docena o las dos docenas de muchachones y muchachonas del comité de lucha del 68, pero es en enero del 69 que no volvíamos a clases en arquitectura, nos leyeron la cartilla de, ¿saben qué? pues, muchachos, teníamos un expediente abierto para ustedes que puede ser un culpado si volvimos a meter al tanque si ya salió en la región o deciden volver a clases o este, o volver a nosotros a clases sin ustedes, ¿no? Entonces, llevamos el paciente a asamblea, ¿no? espérate que es un problema que se disuelve este comité, por lo pronto que no golpeen directamente. Segundo, pues, se decide o no volver a clases, bueno, sí, pero con un congreso que estamos a empujar a las autoridades a un congreso y tal, en el 69, pero en pocas palabras, en el 69 a 70 se acumularon evidencias y en el 72 se instaló un autogobierno en la arquitectura que duró unos 20 años. Esa es la experiencia más fructífera de la autogestión académica incluida por el César Derecho que tuvo la humanidad. Y en ese sentido, pues, es viable el rector muy cuidadosante y dijo, bueno, aunque la ley orgánica dice que las autoridades deben ser nombradas, o sea, estoy hablando del peor que el doctor yo ahorita dice que no se puede nombrar a las autoridades por elección directa. Pues el autogobierno lo logró durante 20 años, pero lo hicieron como caso de excepción. O sea, que el rector mismo dijo, bueno, si hay una experiencia tan interesante que el 90% o el 80% de la comunidad dice que quiere algo, ¿por qué no lo recoge la universidad y experimentamos una forma nueva? ¿qué escuela salió? Interesantísimo, lo acogió el consejo universitario y se dio la opción de autogestión, o sea, de autogobierno en la arquitectura, tuvo un formidable resultado, transformó la currícula, todavía sigue muy activa esa currícula de hacer trabajos en la realidad práctica y no en temas inventados en la que tiene pocas palabras. Es decir, es bueno para la institución o para las instituciones educativas y en general mexicanas incorporar mejores formas de participación. Eso era lo que quería ese movimiento, eso era lo que querían, etcétera. Bueno, se logró en algunos ámbitos, en otros no, pero nosotros estábamos claros de eso y lo pudimos lograr. Yo creo que es importante decir que al interior de las corrientes del CNH había diversas posiciones, algunas francamente provocadoras como se vio en la marcha del 27 de septiembre en donde ya que se había retirado la mayor parte de la manifestación fue un apoderamiento del micrófono y se hizo ahí una propuesta que se votó con como el 10% de la marcha de quedarse en el Zócalo a esperar el grito, perdón, a esperar el informe del presidente que respondiera en el Zócalo. Digo, eso sonaba más bien a una provocación y por otro lado y por otro lado lo que impidió el 2 de octubre estaba programado era la discusión de una tregua olímpica es decir, sí había en algunos sectores del CNH la idea de votar una tregua olímpica para que los todos se desarrollaran y posteriormente continuar con la movilización. yo creo que fue tardía esa idea porque evidentemente el gobierno ya había tomado una decisión para el 2 de octubre que causara un efecto de choque en el movimiento y lo paralizara. En fin, no sé si tú recuerdas el Zócalo. Sí, pero no era mi opinión. Yo también era representante de mi escuela profesional al Consejo Nacional de Oro. En nuestro caso no me verán o no nos verán a los de arquitectura en muchas de las fotos del CNH por una sencilla razón nosotros no éramos los que íbamos diario al CNH porque no íbamos cerca de vez nos rotábamos los goles por proteger a las personas por proteger lo mejor posible a nuestras propias representaciones ese tipo de táctica pues no lo adoptaban muchos tenían una especie de diferentes tendencias en algunos tenían poder decir así liderazgos muy fuertes o muy institucionalizados en sus organizaciones y eran ellos los que presidían la presencia de su escuela en los representantes formales y eran muy reiterados son los que conocen más lo que me dicen bueno pero en ese contexto de un CNH que tenía entonces presencias volátiles presencias estables y presencias rotativas era una decisión que no era más fácil de dar y luego de pilón pasó o se se generó una costumbre de lo más de lo más poco efectiva para un tipo de organismo deliberativo como es ese el Consejo Nacional de Huelga que era que en vez de tener reuniones con horarios más o menos programados y con puntos bien dosificados en horarios programados se decía vamos a reunirnos a las 11 de la mañana y luego a veces la asamblea seguía hasta el otro día en la nochesita es decir no solo 24 sino 36 horas ¿qué pasaba? que los muchachos de buena fe que iban representando a sus escuelas o fuera pues se pasaban unas horas se dormían y ya no lo hacían entonces los que más nos pudimos observar con este detenimiento que teníamos para tratar de ver otras estrategias pues notamos que algunos de estos líderes más experimentados se iban a dormir dejaban a sus compañeros ahí suplentes desplazando los asuntos importantes para más tarde para más tarde para más tarde cuando ya se cansaba el coro unos ya se iban y tenían que volver a su asamblea y ya tenían menos de un tercio del plenario original entonces ya entraban a los temas fuertes con un plenario ya muy muy diezmado y adormelado ese tipo de tácticas son de manipulación política que se le llaman el lenguaje pasó pasó no supimos manejar nos fuimos dando cuenta sobre la llamada y nos tocó a las muchachos ya mucho más experimentales que hicieron eso tercera parte de esta decisión lo de una tregua durante la limpiada será muy pretenciosa si no han negociado nada de nada este gobierno es una tregua una tregua se da entre dos contingentes en donde hay fuerzas o poderes que más o menos se respetan uno a otro en este caso no respetaban una tregua bilateral hubiera sido bueno esa era parte de nuestra propuesta la tregua del cangrejo que nos vayamos a nuestras casitas que el movimiento se guarde para que no lo revolve que dejemos en paso limpiada y regresamos esa era la posición de la estructura super efectiva se parece no tan formal pero no esperábamos que el gobierno hiciera algo al respecto y más bien lo que ya luego nos dimos cuenta pues si es que el director animó a que ocurriera aparentemente con seguridad que entra del órgano como lo ocurrió tal y ocurrió si nos puedes comentar algo acerca de lo que tú en tu experiencia docente actual como percibes la recepción de los chicos de los jóvenes de esta historia digamos de estas historias del 68 y las experiencias seguramente tú has platicado este año has platicado en tus clases con ellos de estas cosas ¿tú qué has percibido acerca de los efectos o la transmisión digamos que ha habido generacional hacia los chicos? Bueno afortunadamente hasta aquí hay algunos compañeros que estamos en clase juntos pero si quieren opinar ¿qué opinan? Yo voy a opinar de tus preguntas que es muy buena yo pues cada vez que puedo y como veo ocasión de tomar algunos elementos de esas experiencias anteriores pues trato de ponernos en la mesa sobre todo si son de utilidad o de pertinencia para lo que estamos trabajando en clase o sea para mí no para en el tema inmediato la reflexión que estamos haciendo casi nunca pero noto que no hay no hay como segmento de la pregunta con más detalles que pasó algo así yo siento que sí que más allá de la mítica de que hay un comité 68 que hay un poco de reivindicación a nivel cuasi simbólico de lo que pasó hay poco hay poco compartido poco transmitido poco comunicado de hecho de la herencia viva de eso que estoy hablando de los 400 mil que no se asustaron de los 100 mil que se siguieron que hay poco compartido al respecto de que la gente no ve esa parte más bien se queda muchas veces como con el lamparazo de que el 2 de octubre que va a la realidad y ya acabó el movimiento como que quedó como que quedó muy en esa en esa de martirio enojo muy masoquístico digo yo de cómo se resolvió el movimiento del 68 y no sólo aquí sino en el mundo es decir hay muchos pasos en el mundo y se vive eso como no, no, bueno pero eso pasó ya ni siquiera se ven los detalles finos de esa como radicalidad cuando por el otro lado justamente a quien le interese más por decirlo así la teoría de la transformación revolucionaria es muy pertinente se revisó no sólo esa discusión del argumento de Engels revisado por Marcuse más otros cuans filósofos del post-scarcity del tiempo después de la escasez sino que también la condición de acción de transformación radical que tienen que considerar todas esas como mediaciones del tipo jerárquico que se dan no sólo en el sistema político de poderes que se yo policiales sino también en el sistema del gobierno también en el sistema sindical también en el sistema social etcétera es decir que digamos la visión de las escuelas francesas tanto de Foucault como de Més Iguatari nos ayudaron a revisar que hay que leer con más finura eso pero noto que no hay ya ahorita de particular en esta época no logramos que más o menos que le ocupe esto compartir más esto y siento que hay una especie de más atención a temas mucho más novedosos pero no a ese rescate de toda esa experiencia que paradójicamente desde mi perspectiva pues fue de lo más radical que nos toca hablar de cerca a los que todavía lo podemos hablar quiero decir que ha habido otros acontecimientos en el mundo pero ese sigue siendo de lo más profundo ese vórtice que ocurrió en 68 por eso me ánimo para tratar de recordar y rescatar compañera bueno yo quiero que te das punto una de esas que más un poco de mi compañero es como parte de decirme creo que la satisfacción después de una marcha cualquier marcha al ser participante en un comité de lucha es satisfactorio regresar a su plantel después de un meeting de una conversación de una marcha cuando no hay que no hay heridos no hubo la presión no hubo porros el contingente tuvo cierto esta madurez de conducta en la calle y regresar simplemente a tu plantel es una satisfacción o tu punto de salir tercero hablando de la marcha del silencio muchas veces se dijo que igual aquí la toma de focas después se tiene un comité de lucha y muchos dicen que a partir del 2 de octubre lo dejan así como un punto se dice que ahí es todo donde se termina la ingenuidad en nuestra organización para la marcha del silencio tomar la estrategia para la marcha del silencio ya se habría dejado un poco de esa ingenuidad que se menciona tan cuénticamente bueno es una pregunta y la segunda es con respecto a la autogestión de arquitectura ¿qué tanto duró? una ¿ustedes cómo se organizaron por ejemplo o se organizaron para participar en el arque de la misma en el 72 para reforzados con otros movimientos de arquitectura en arquitectura? a mí se me hace muy interesante esta organización que tuvo en la autogestión de arquitectura ¿cómo lograron que bueno escucha un motivo ¿cómo lograron esa esa realización de autogestión? bueno pues son como dos paquetitos pero primero a veces muy puntual yo creo que ya no había ingenuidad aún antes del 2 de octubre no había ingenuidad primero por todo lo que ya había estado ocurriendo por la ocupación de los planteles por la represión de las propias vamos después de aquella marcha que hubo al Zócalo inducida a la provocación y luego reprimida con tanquetes en fin hasta podría añadir que no hubo ingenuidad después del bazookazo no hubo ingenuidad para nada el bazookazo viene como es decir simbólicamente viene como una demostración de tipo gubernamental de tipo policial o militar de que no se puede o de que se quiere de que se quiere y no se puede dar una salida constructiva a una situación en que pusieron en tensión pero una tensión muy fuerte y destructiva a los socios que están allá adentro es decir que se quiso dar una salida de lo más destructivo a esa sacada violenta bazookazos troco las fotos de la revista por esto son clarísimas hay bastante material pues esa entrada a la prepa después del bazookazo eso es evidente entonces de ahí ya no había ingenuidad ahora como se dosificaba la violencia represiva se dosificaba de diferentes formas en algunos casos se intentaba la represión selectiva en otro la represión a la marcha en otro la inducción a la provocación pero de todos modos no podían hacer nada el movimiento crecía y crecía crecía a más ciudades del país a más institutos de educación a universidades privadas a escuelas secundarias etcétera estaba creciendo más yo creo que si era auténtico no en el sentido de lo que esto fuera una conspiración comunista de la tricontinental sino que se estaban dando cuenta que se estaban juntando diversas demandas populares que no habían sido satisfechas en los anteriores 15 o 20 años y que se estaban juntando en un pliego bajo la bandera del movimiento que el movimiento las estaba arropando y déjame decirte otra cosa ligada al documentario que estábamos haciendo en ese momento nos daba tristeza a quienes reclamábamos un poco de manera diferente esto que en cada sesión si llegaba aquel sindicato me recuerdo uno de los sindicatos de refresqueros de tal empresa otro de los sindicatos de la zapatería y tal que llegaban a la reunión de CNH y querían platicar sus puntos también la gente vamos a decir con más experiencia pongan la carga que quieran en esa expresión nos mandaban siempre al final de la agenda en vez de oye primero ellos ya a ver que ya luego decidimos con sus asuntos etc pues pudiera decir lo inverso y digas a las asuntos algunos pues no no es que es muy importante porque la marcha hay la marcha dentro de 23 horas cuando ya no esperen 12 o medio o dos meses en la auditoria y digan oye el sindicato ya se fueron compadre si ahora la otra mira la experiencia como les decía en realidad empezó en el 66 no solo lo mencioné tangencialmente que hubo un movimiento aquí en la UAM muy interesante de que los grupos muy enducidos un grupo de muchachones de derecho uno de los hijos de un gobernador prista muy duro fueron a sacar al rector de la rectoría a la mala muy violentamente en miedo de la ciudad dijeron ya no querían ese rector pero era un pequeño grupúsculo y en fin se forzaron de una manera muy violenta cosas pero parecían muy claramente apadrinadas por X o Y actores ajenos a la universidad eso fue lo que detonó un movimiento en 1966 ese movimiento llegó a muchas escuelas a replantearse qué hacían en el interno y qué hacían frente a esos hechos en particular donde yo estaba nos llegó a organizar el consejo de representantes y estudiantes por grupo y por nivel etcétera que se convirtió en algo muy diferente mucho más democrático que lo que antes era la sociedad de alumnos muy dócil para las autoridades universitarias para organizar las fiestas de fin de año y para de nuevo o para hacer alguna otra actividad es muy puntual entonces esto de 66 a 68 es una reflexión muy interesante entre estudiantes inquietos y profesores inquietos en la facultad de arquitectura la evidencia de esto casi que cayó como anillo al dedo cuando les comentaba que en algunos lugares hicimos un seminario de revolución académica decíamos bueno si no quieres ir a una ligada si no si no quieres nomás venir a la asamblea por qué no te vienes al seminario y ayudas a pensar una currícula diferente etc entonces cuando terminó en 68 literalmente en enero de 69 teníamos un paper haciendo con otro unas 50 cuartillas bueno con los mejores talentos de la escuela de la facultad y mucho trabajo estudiantil ya como para una propuesta diferente de escuela mucho más trabajado enlazada a la vinculación popular para que los temas fueran atendibles etc una respuesta a cómo atender eso sin que eso fuera una competencia al mercado profesional de trabajo estaba muy claro para nosotros para tener una idea cuáles eran las contradicciones de la profesión en ese momento estaba clarísimo que el 80 85% de la vivienda no tenía nada que ver con los arquitectos que salgan como egresados de la universidad o de otras universidades porque la gente no podía pagar los tarifas de salarios de los arquitectos hacia su casa como podía en los pueblos de mano huerta y en las ciudades pues de autoconstrucción con el maestro de los arquitectos si me entiendes los arquitectos no intervenían en ese inmenso ámbito del 85% de la construcción de espacios edificados y si los estudiantes podían aportar algo ahí para mejorar la calidad habitable de sus espacios como ejercicio escolar pues eso le llamamos vinculación popular para atender necesidades de la sociedad y devolver lo que la universidad estaba recibiendo como fondos públicos para devolver un poco a la sociedad pero de todos los niveles y desde que entraba el estudiante a la escuela bueno eso fue el diseño ahora ese diseño lo intentamos echar a andar desde 69 pero muy mayosamente la autoridad movió las las cédulas de quien es el estudiante activo quien está irregular quien lo que sea manipuló las elecciones en pocas palabras y no se pudo ganar un congreso resolutivo sino solo un congreso indicativo entre 69 a 71 como vimos que no funcionó nada pues ya se fueron acumulando más evidencias de ese manejo inadecuado de las situaciones y esa misma gente esa misma gente que había participado en la sociedad en la secundaria seguía ahí para mí ya se habían terminado sus estudios ya se habían ido pero la gente que quedaba como profesores activos como estudiantes que seguíamos en el proceso de formación o ayudantes esa generación fue la que ayudó a construir por decisión unánime de cuatro quintas partes de la facultad ya en la secundaria la decisión de irse a autobudir entonces que aún así y aún con un rector tan sensible como don Pablo González Cazanava había que hacer más que solo hablar de ello cuando ya esa asamblea decidió esto entonces decidió no solo pues pedirle al señor director que dejara su cargo sino suspender el cargo por lo tanto íbamos a tener un coordinador electo por la comunidad cuando ya decidimos ese tipo de cosas como principios de funcionamiento pues los llevamos a rectoría con una comisión de la asamblea para llevar a rectoría y en rectoría nos dijeron no pues este ustedes que tienen a según esas cosas no son la comunidad ah no son la comunidad pues regresó la comisión a la asamblea que estaba esperando ahí en el auditorio dos o tres mil gentes pues que dicen que no somos la comunidad bueno pues vamos toda la comunidad y nos vamos a instalar en rectoría entonces imagínense rectoría desde los sitios para acceso de vehículos de por allá abajo porque no se fueran por allá abajo desde el medio y de tal y llenando todos los pasillos y todo hasta el piso de rectoría nos andamos a esperar porque pues como usted dice que no somos la comunidad pues ya vino la comunidad al proceso de rector y ahí nos esperamos unas horas entonces ya unas horas unas ocho horas después ya nos restan ahí empezó un diálogo más como se dice más de negociación vamos a escuchar se mandó una comisión un comité del consejo universitario a estudiar la situación se pasó un año instancia por instancia haciendo asambleas para ver si era cierto lo que decía esa asamblea y pues en cada lugar lo confirmó pues sí los cuates quieren eso entonces cuando llegó el consejo universitario a sugerirle a la junta de gobierno que esa opción experimental podía alimentar a la institución estoy hablando de 72 a 73 todo un periodo hasta que se llegó a la anuncia y entonces se pasó a un proceso en que bueno dijo la rectoría como cuatro quintas partes de la facultad opinan esto y una quinta parte opina que quiere mantenerse en el sistema vamos a decir rectorista o oficial bueno vamos a dividir en dos el presupuesto 50% para unos y 50% para otros también para eso entonces ¿qué pasó? te lo puedes imaginar muy bien en los años siguientes ¿cuál parte del presupuesto crees que creció? una no dos y así pasó los próximos siguientes 15 años entonces progresivamente se fue ampliando el consejo técnico por la parte rectorista vamos a llamarlo así y disminuyendo la presencia y el protagonismo de la parte autobobiernista en esa situación de dual pero igual aunque había un nuevo fórum de nuevas carreras nuevos estudiantados y otros locales etc seguía existiendo muy vigorosamente esa entidad del autobobierno hasta que en un momento dado ya la propia hubo varias crisis internas de la comunidad del autobobierno la parte más radical vamos a decir consideró que no había nada que hacer ya en el ambiente académico que había que irse a cosas más y se fue un segmento significativo del personal tanto estudiantes como profesores de los más activos y radicales se fueron a perder con los cerros de este país literalmente y entonces esto derivó mucho a la parte progresista del autobobierno y fue ganando más lugar la parte más menos progresista entonces esto permitió que se creara una nueva correlación de fuerzas que poco a poco fue debilitando el protagonismo del tema del autobobierno de la facultad y en un momento dado cuando ya se volvió a decidir votar que si se seguía con dos opciones por las razones que hayan sido varios de los consejeros técnicos se salieron de ese día de la votación yo no tengo más información yo si era consejero técnico que me quedé por eso pude observar que la la decisión de salir fue la que neutralizó la posibilidad de seguir con el autobobierno se puede decir con toda honestidad que el autobobierno decidió suprimirse a sí mismo y si se hubieran quedado hubiéramos ganado la elección hubiéramos ganado la votación porque varios de los rectoristas votaron porque continuaran las dos opciones y la simpática decisión pero como no estaban los votos de los autobobionistas no se sumó la cantidad de sus enteros así que menos despedida Alfonso es importante señalar que la organización del autobobierno y luego de la otra parte se hizo con base en los talleres ¿cuál? los talleres en el autobobierno eran muy importantes porque según el número de talleres que se tuviera estaba la fuerza del trabajo del autobobierno sí también en la otra parte en las dos partes eran talleres por eso o sea lo que estaba realmente en disputa eran los talleres por eso y porque no podían modificar esa situación y porque se veía muy exitosa la experiencia de autobobierno con ese tipo de trabajo académico académico con vinculación popular se decidió crear más carreras y se ampliaron el cuero con otro tipo de estudiantado nuevo diseño industrial y otras carreras que ampliaron ese otro cuero más disciplinado a la nación oficial y la experiencia de los estudios pero duró lo que pudo durar es decir duró muy bien y pues hay toda una si vas a la librería de la facultad hay todo un muy bonito cuaderno con las obras del autobobierno que está una edicióncita de todos los cuadernos pedagógicos en fin así se logró por lo menos lograr que el personal académico de la experiencia de autobobierno haya dejado eso falta contar esta historia social del autobobierno espero que logremos contarlo sí ¿existe un vínculo entre el autobobierno y la formación de ellos en la UAM? ¿de la UAM? ¿de la UAM? ajá que nosotros empezamos a llamar ¿cuál? ¿por qué? porque era una formación profesional primero vinculada a mucho trabajo práctico en comunidad si no había estudiante que no fuera a dar la cara a una comunidad a ver qué podía ayudar a hacer el planito de una casita o el parquecito del pueblo o la torre de la iglesia que no se había construido desde el siglo XVI cualquier tema que tuviera demanda que venía de demanda popular auténtica era recibido y veíamos cómo atenderlo así tuviera que ver con el Instituto de Antropología porque era un templo viejo ¿verdad? si me entiendes entrábamos en todo lo que se podía y funcionaba muy bien entonces por ese lado no había no había digamos problema con la temática pero la la condición esta como de 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 presencia de autogobiernistas no sólo de autogobiernistas con esa experiencia digo igual porque se formaban académicamente pues bien equivalentemente a otros profesionistas no se bajó la calidad al revés se tuvo formación dual se tenía formación sensible a lo social y formación técnica entonces hasta empezaron a hacer preferidos para trabajos que el gobierno se dio cuenta cuando vino una corriente gobernista que después de Echeverría en fin que se dio cuenta que había que tener profesionales más sensibles estoy hablando del tipo de Complamar del tipo de otras instituciones como esas que hicieron mucho trabajo práctico pues se prefería al profesional dual porque sabía cómo entrar y si lo mandaban a un pueblo no se asustaban y daban la cara y se iba a la asamblea y sabía cómo negociarse estas cosas entonces desde ese punto de vista hubo muy buena recepción de esa formación solo el único tipo de escenario profesional que era al menos bien recibido era aquel tipo de vamos a llamar escenarios más sofisticados de despachos como que se atienden obra mucho más fina o de más alto valor económico que piensan que alguien ahí les va a hacer ruido ese tipo de preocupación ideológica vamos a decir contenía el acceso de autogobiernistas pero el gobierno por lo que se dio de buena manera y otras cuando se crea la guam por supuesto les ofrece el oro y el moro a todos los autogobiernistas que pudo buena parte de nuestros autogobiernistas tanto los que estaban en el autogobierno como los que iban saliendo se fueron para la guam nutrió la guam pero estuvieron en la guam estuvieron regresados estuvieron fuera para dar una imagen de esto de como fue de simpática la evidencia de esto cuando en 1985 hubo un tremendo sismo aquí en la ciudad de México hubo diversos frentes de reconstrucción estamos hablando por lo menos de unos 50 frentes de reconstrucción al principio esos frentes de reconstrucción sobre todo de vecindades en la parte céntrica de la ciudad las quería manejar el gobierno sacando a los damnificados de ahí y llevándose los a Chimalhuacán a alberes maravillosos porque esas vecindades en las que habitaban eran de renta y la gente primero con esta influencia autogobiernista y de respeto al derecho a la ciudad que tenían pues apoyó que se quedaran ahí en un campamento ahí frente a su urbina y no que se fueran a Chimalhuacán primero segundo insisto en que fuera de donde fuera que llegaran los asesores arquitectos o sea que llegaban de Guam llegaban de MNAM llegaban de Polalibre de asociaciones civiles y llegaban como estudiantes por la Libre que vivía alguien ahí pariente de ellos o lo que fuera bueno cuando un año y medio después le ponen en la frente al regente Manuel Camacho Solís Manuel Camacho Solís era el regente de ese tiempo le ponen en la frente a su estrellita verde el mejor plan de reconstrucción del mundo nos invita a todos los asesores técnicos de todo ese proceso de reconstrucción que adquirinaban a técnicos de todo ese tipo de organizaciones en universidades desde Ibero y Guam y Poli etcétera etcétera bueno nos invita a una reunión para celebrar muy orgulloso de ese plan que había ganado la ciudad de su gobernante como el mejor plan de reconstrucción de rehabilitación urbana del mundo en el club de las metrópoles pues ¿cuál no sería nuestra sorpresa cuando nos vimos los 60, 70 técnicos en el salón? cuatro quintas se puede ser pura flota ¿qué pasó? por favor esa era la influencia era el personal que sabía cómo enfrentar esos problemas que tenía ya la capacidad dual para vincular a la sociedad o dialogar con la sociedad y hacer una construcción técnicamente apropiada pero socialmente responsable legislacional entonces el manual del arquitecto descalzo es 60 y 100 sí, claro no, ese y otros hay una docena de manualitos así en la vida del autobobierno hay varios de ese tipo más las obras directamente producidas por el autobobierno sobre los cuadros de la casa esa didáctica de la casa de la casa de la casa de la casa